Arpegio ascendente con mucho eco, acompañado por pads, bajo y tambores suaves. Canción repleta de sonidos reconfortantes y aventureros. Podría ser la transición en un festival durante el build-up. ¿Sabías que ya existe una inteligencia artificial capaz de realizar música a partir de textos? Aquí tienes otro ejemplo. Canción de reggae, con tempo lento liderada por el bajo y la batería. Guitarra eléctrica sostenida. Un voz de alta frecuencia con tonos resonantes. Las voces son relajadas con una sensación de suelidad y mucha expresión. Music LM es una herramienta revolucionaria de inteligencia artificial desarrollada por Google que puede producir música en cualquier género a partir de una descripción de texto o de sonidos simples producidos por la boca. Este nuevo modelo de Google se presentó en una investigación y los expertos creen que revolucionará la composición musical y quizás incluso la industria de la música en sí. Después del éxito de los generadores de imágenes a partir de texto, era de esperarse que la próxima tendencia fuese la generación del sonido a partir de pranks. Además de Music LM, han surgido otros proyectos como Mewbert o ReFusion. Music LM está respaldado por otro trabajo anterior llamado Audio LM, que pertenece al mismo equipo de Google Research. El cual también utiliza un modelo de lenguaje, similar a los modelos como el de GPT-3 que utilizamos hoy en día. Music LM también puede producir música a partir de descripciones de imágenes. Por ejemplo, ¿cómo suenan las descripciones de los cuadros de Salvador Dalí? Music LM La danza de Matiz O la noche estrellada de Bento Con Music LM, podemos imaginar cómo suenan estos cuadros y muchos más. En resumen, Music LM es un avance significativo en la tecnología de inteligencia artificial generativa. Este nuevo modelo de Google podría significar una oportunidad para los músicos, compositores y productores musicales que quieren innovar en la forma de crear nuevas formas de música y experimentar con distintos géneros y estilos. Sin embargo, Google no tiene planes por el momento de lanzar una versión abierta al público, pero esto no significa que no lo haga en algún momento. Si quieres explorar por ti mismo esta investigación, te dejaremos la liga en la descripción. Dejanos tus dudas y comentarios, apóyanos con un like y suscríbete al canal para estar al tanto de todo lo relacionado con inteligencias artificiales. Hasta pronto. Chau. 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 ¡Gracias!